Hola, 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 soy Leila Sarko, amigos, a mi relación ¿Cómo están todos? Yo estoy acá con estos muy excelentes ¡Dero, no! ¡Están muy bien lindas! ¡Me encantan! Y preguntarán, ¿qué hace Leila en un carro? Bueno, hoy va a estar 24 horas en el carro Leila Lovers, miren, aquí tenemos nuestro bolso mágico Ustedes se recuerdan... ¡Ay, Dios mío! ¿No nos vino? ¿Cómo te metiste ahí, mi amor? ¿Qué haces ahí? ¿Tú quieres venir en este 24 horas conmigo? Bueno, quédate acá Y aquí tenemos nuestro bolso mágico Que si no recuerdan de qué video es Se los veo aquí abajo Es el de 24 horas en el baño Mi amor, ¿estás listo para 24 horas en el carro? Bueno, ahorita vamos a buscar comida Porque yo tengo mucha hambre Entonces vamos a primero cerrar esto Y aquí tenemos producción para que digan hola ¡Digan hola, producción! ¡Hola! Y vamos ahorita a comer un brunch Que aquí se llama así porque es como que un breakfast Un lunch con breakfast Y me voy a poner el cinturón porque eso no es seguro ¡Hala, como! Porque cada vez que veo a como me pongo los lentes sin querer Aquí ya tenemos nuestra comida Miren, es súper rico O sea, ven, miren Este pan O sea, que tengo mucha hambre ya Bueno, vamos a comer Y buen provecho Si uno de ustedes también está comiendo En este mismo momento Nos amó Muy alegrados Aquí en nuestro becito mágico También tenemos esto Que es el patito de Cosmo Miren, mi amor Es un patito Aquí tenemos la comidita de Cosmo Que este niñito no se la ha estado comiendo No sé qué le pasa Está como No quiero comer, mami Yo no quiero comer Tienes que comer mi vida Aquí tiene el agüita Y haz comer, Cosmo Mi vida, huélelo al menos, vida ¿O quieres? A ver Vamos a grabar esta cañita de filet miñón Y se la vamos a cortar un poquito Mira, que le encanta Mira, mira esto Mira esto ¿Y por qué no comes tu cañita de filet miñón? La vamos a poner así A ver si se la come Ahora sí come Pero es que mira Se vuelve la cocina de galletín Mira esto Mira, ¿te acuerdas acá? ¿Qué joder, mi amor? Y le tuve que decir que se siente Guau Y estoy súper súper contenta 11 minutos después Ok, esta vez vamos a hacer pop ¿No hay pop? ¡Qué bueno! ¿Vieron que hizo? Se arreglaba la patina Pues así como que Pata, pata, pata ¿Salta, Cosmo? ¡Salta! ¡Eso, mi vida! ¡Muy bien! Ahora, mi amor Vamos a hacer esto Stay, 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 stay Ok, ahora, go Ok, ahora, go ¡Muy bien! Lo voy a poner acá Stay, 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 stay Stay, stay Ok, ahora, go ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno eres! Santa me tiene que dar un regalito porque yo soy muy bueno Lo único que hago mal es que no como mi comida Es que yo también soy así Creo que el vino como su madre Y no le gusta comer la misma cosa por mucho tiempo Ya no sé sushi Aquí es 24 slimes Chiquititos Que también se pueden mezclar para hacer algo hermoso Así que hoy Vamos a hacer eso mismo ¿Puedo hacer un desastre? Sí ¿Lo voy a hacer? Probablemente Me voy a bañar de slime 100% Cosmo, eso no es para ti Vamos a ver si el sello tiene 24 solo en la caja Sí, tiene 24 Aquí tenemos los 9 slimes ¿A qué va a hacer un desastre? Vamos a poner tus slimes acá Para que miren todos los colores Vamos a empezar por los morados Que hay dos tipos de morados que están acá A ver Siento súper raro Aquí tenemos los primer slimes Yo creo que voy a poner todos Y los voy a mezclar todos Este es uno más oscuro La textura es igual El único que no voy a mezclar porque me encanta el color Ok, vamos a ver este Wow, ese sí es luminoso Hay muchos colores Siento que nos vamos tardando muchos Y les voy a enseñar cada uno Así que se los voy a enseñar Cuando lo esté mezclando ya Y este está con mi outfit y todo Ok, tengo bastantes rosados Es que es rosado Hacemos uno de rosado, Barbie Sí, tipo Barbie Yo voy a ir a Barbie todos, todos los días Barbie Lo que vamos a hacer es agarrar una porción de cada uno Lo vamos a poner acá Lo vamos a empacar Navidad Lo vamos a empacar también Es un proceso Ya les vamos a mostrar lo que voy a hacer Y ahora vamos a ver todos los colores Tenemos un motor de todos los colores Este es el color que quedó Un rosado Un poco de anajadito raro Ay, es gigante Miren esto Todo en mis manos Tengo un guante Hola Ok, vamos a hacer unas burbujitas Hola Lila, ahorita vamos a hacer los saluditos Tengo tres saluditos acá Y el primer saludito va a MelanieOficial18 Que dice Hola Lila, ¿cómo estás? Lito Espero que estés galácticamente feliz Te mando mucho salivacito Y mucho poder Lito ¿Te amo? Ah, me acabo de decir te amo Yo también te amo inmensamente Y sí, estoy galácticamente feliz Te mando un beso por acá Muchos de mis besitos Rojas López ¿Qué dice? Saludos Lila, te amo mucho Y me gustan tus videos Gracias, te amo Te mando un beso por acá Un abrazo súper medio delante Y mucho por el chenito El tercer y último saludito va a María Pizón Tokuno ¿Qué dice? Hola Lila, saludos Me gustan tus videos Te amo mucho Espero que me saludes Siempre te digo Y nunca me saludas Bueno, aquí te estoy saludando Te amo mucho Te mando un beso Te amo Y un abrazo súper galáctico Bueno Lila, pues como pueden ver acá Están mis vecinitos ahorita jugando Miren Por acá también Y me vieron acá Hablando con una cámara Que tal vez ni siquiera se ve Así que estoy hablando con una pared Y me trajeron esto Miren que es una Wow, se ve muy delicioso Torta de calabaza Nunca las he probado Ay Dios mío ¿Qué haces? ¿Cómo dice? Yo quiero, yo quiero Mami, yo quiero ¿Estás bien? Cinco minutos más tarde Ahora sí Vamos a probarlo ¿Tú quieres, mi amor? Sí, mami Yo quiero Yo quiero mucho Ok, amigos Tengo mucha tarea que hacer Así que me llevé mi moral Y aquí tengo todo eso Rafa, ¿qué haces? ¿Por qué estabas manejando? Otra cosa que hacer, Leila ¿Pero por qué no despertaste, ma? ¿Estás ahí durmiendo tan rico? ¿Cómo? ¿Cómo está bien, mi amor? Vamos a comer primero, mami ¿Qué quieres comer? ¿Lectonas? Y nos vemos Aquí Leiluz y hacemos la comida ¿Escucharon eso? ¿Me estaban hablando así en serio? Ya veo cómo son las cosas, Cosmo Dale un pedacito Lo vemos ahorita Mira, Leila, yo tengo un dilema contigo ¿Tú vas a dormir ahí en la calle, en el carro, hacia afuera de la casa? Sí ¿Pero tú te vas a quedar conmigo? ¿O le decimos a tu papá que se quede contigo? Bye, bye ¡Sacau! ¿Qué estás haciendo? Nada, 24 horas en este carrito ¿Vas a dormir ahí? Sí, contigo No, bro Yo voy por mi cama, estoy cansado Ya va Ok, mira Tienes que hacer piedras, papelas, tijeras Con mamá para ver quién se queda conmigo Yo le voy a dar premio a ella Que se lo ganó ella ¡Eh! No, vale No me dejes aquí, vale Chao, bye, chao Bueno, nos quedamos solos Hay un carro misterio, soy sincera Ah, no, ya se va Ok Eh, ese es Rael ¿Rael? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Vine a ver cómo estás Estoy entrando en mi compañía ¿Cómo vas a poner esa cara de... Porque no quiero tu compañía No, broma, vente No, vente, vente, vente Estoy sola, por favor Yo quiero que cierre la puerta Estoy aburrida Vente, vájale A ver, ¿qué vamos a hacer? Mira, aquí estamos Y ahora es Lely Lovers ¡Hola, Lely Lovers! Yo soy Lely Estadal Bienvenidos a mi ganancia Tengo un juego A ver si lo encuentro acá en mi bolsa mágica La bolsa mágica tiene que estar, ya va Entonces, ¿qué tienes? Aquí está ¿Azul o rojo? Azul o rojo Ok, vamos a jugarla bien, primero Segundo, si tú ganas, te puedes ir Si yo gano, te tienes que quedar acá toda la noche ¡Gané! ¡Soy un genio! Ahí está, perfecto El punto es que gané ¡Soy un genio! Tenemos que hacer muchos juegos antes de que tú puedas ir ¿Cómo que muchos juegos? Si te ganas la vieja y te puedes ir No sé cómo se irán otros países Tal vez yo lo... Aquí se llama Tic-Tac-Toe Ah, el mensual se llama la vieja No sé cómo lo llamarán ustedes ¿Cómo lo llaman? Dejenlo aquí abajo en los comentarios Y sí, después de ganar eso me voy Dale Esto ha sido otro empate ¿What? Gané ¿Cómo? No No Mucho, pero mucho después ¿Estás llorando? ¿Estás bien? ¿Qué es lo peor que existe? ¡Me asustaste! No tienes para nada Vamos a estarnos turnando para cuidarte Cierra los seguros Y cualquier cosa, si pasa algo grave, tocas la corneta Si no, no tocas la corneta porque no vayas a batirar Bye A ver qué hacemos nosotros ahora, Lady Lovers Dos horas después Bueno, Lady Lovers ha estado un rato, un rato Viendo YouTube, viendo TikTok, viendo de todo Y ya estoy cansada y quiero dormir Y vamos a tener esta, esta estrellita linda Acá, mi dios, si parece que me llamo un poco Mientras vamos a dormir No sabe No sabe ¡Ajá! Por aquí el osito Vine con unas ganas terribles de echarle a perder 24 horas en el carro a Leila Pero, me encontré con una sorpresa espectacular Y con esto sí la vamos a sorprender que jamás se lo imaginan ¿Sabe quién llegó ayer aquí a la casa Star? ¿Se imaginan, Lady Lovers? ¡Miren! ¡Dame para acá, Mamatano! ¡Dame! ¡Miren lo que me trajo Mamatano! ¡La plata del millón de Lady Lovers! Vamos a sacarla y se la vamos a llevar La vamos a sorprender Yo creo, sinceramente, que va a llorar mucho Miren la platita ¡Qué belleza, Dios mío! De verdad se lo tiene súper ganado Tanto ella como toda su familia han trabajado muy, muy duro Y con mucho amor para entretenerlos a todos ustedes Que también se lo merecen Porque esto es premio de ustedes Ustedes son partícipes fundamentales de todo esto Miren, aquí está Y dice Leila Star Pégase Vamos a asustarla ahora Bueno, voy a sacarla y me acompañan allá afuera ¡Wow! ¡Maiassa Leaf! ¡7 Menge?! ¡Estoy slaraummí! ¡Mira Viler! ¡Mira,rada Vile! ¡Mira,vila! ¡Mira,vila,vila! ¡Este es rebozo upsetting! ¡Idiós! ¿Cuál va? ¡ out number oneoro pars si bienescon estoy seguro Nuestro принцип ¡Dios mío! ¡Felicidades! ¡Ven con tu placa de un millón! ¡Gracias! ¡Te amo! Te quedo en shock ¿Y el susto se te paso? Los amamos a todos los Lady Lovers ¿Vieron? Es un susto bonito Cinco meses te tomaste a un millón de suscriptores Paramos por la de diez Gracias Lady Lovers, los amo ¡Los amo! Nos vemos en otro videito porque Lady Loestar no puede hablar Denle like, suscríbanse y prepárense para todo lo que se viene Porque se viene un fin de año espectacular ¡Suscríbete al canal! Les mando un beso eléctrico Y un beso eléctrico ¡Los amo! ¡Bye! Cinco minutos después Nosotros sabemos que esos números en YouTube pueden ser muy grandes Pero esperamos que no pierdas la realidad De todo lo que has hecho Para llegar a ese millón Cada persona que está suscribiendo a tu canal Ha sido tocada en el corazón por lo que tú has creado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!